A ver, si yo hago entrada a los dos, tenemos que hacer en algún momento una expulsión de dos. ¿Vos sí? Claro, como vos estás afuera, ¿qué carajo te importa? Me importa, me importa. Vos sos malo, ademais. No soy nada, no soy nada. Vos sos malo, vos. Vos sos terrible. Jorge, venga todo, hay que volver a pensar todo. Voy a hablar con Fernando, que digamos es el más... Fernando es mi... Es mi consejero, voy a hablar. ¿Qué hago, Fernando? Si meto dos, tengo que sacar dos en un momento. Va a ser bravo. Tomás que me pegue para mí tiene que entrar el que más porcentaje tuvo. ¡Sí! Que tiene que entrar el que más porcentaje tuvo. ¡Sí! ¡Entre uno solo! Dos. Dos. Uno. Uno o dos. Uno o dos. Bueno. Me quiero morir. Me caigo a pedazos. No nos preguntás la opinión a nosotros. No, porque... No, porque... Voy a hacer una cosa. ¡Y ganamos! Ahora, ponele que la ganadora sos vos, Camila. Vamos a suponer que la ganadora sos vos. ¿Te gustaría entrar con el segundo, con el que salió segundo? Vos te rompiste toda para hacer... ¿Te gustaría entrar con el segundo? Yo solo dije fuera de cámara, Frank, que estaría bueno que entremos los dos. Y suponte que el ganador sos vos. ¿Entrarías con quien salió segundo a casi seis puntos? Hace un rato estábamos en el camarín y me dice Cami, Che, estaría bueno que entremos los dos disfrazados, yo, de casamiento, como que nos vamos a casar. O sea, es una locura de Camila, es una cosa. Pero te quiero decir algo. Te quiero decir algo, Jorge. Y ahí las chicas me van a querer matar. Perdón, 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 de verdad, perdón, perdón. Considero que Camila se fue al principio y tiene ganas de entrar. A mí me gustaría que entré Camila. ¡Viva! 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 No, es una cosa loco. A ver, a ver, quiero ver los deditos, a ver. Allá están los deditos, 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 deditos. Yo quiero decir algo, yo quiero decir algo. Esto es nefato. A mí me encantaría... Silencio, silencio, silencio. Este lugar es muy patético. Acá también todo. Quiero decir algo. Me encantaría volver a mi casa antes del 2016. Porque pasar el verano acá adentro, la verdad, no me gustaría. Ahora, estamos desarrollando. Es de una hora. Es de una hora. Pará, bueno, yo tenía el principio de apuntar y por después me jodí más. ¡Señores! ¡Señores! ¡Se jodí más! ¡Señores! ¡Silencio! ¡Señores! Yo me discardé. En realidad, ¿quién ganaba? Jorge, ¿quién ganó? Acá estaban los porcentajes. ¡Ganó! ¡Te gané! ¡Te gané! ¡Te gané! ¡Te gané! ¡Te querés matar! ¡Porá, porá! ¡Te gané! ¡Matás jamás! ¡Ahora! 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 Con este porcentaje, vos sos el elegido. Con este porcentaje, ¿seguís pensando lo mismo? ¡No! Que es una contendiente más, ¿eh? Jorge, ¿sabés qué considero? Que tengo uno de los aguantes más lindos. Y ya está. Si llego, llego. Si no llego, no llego. En algún momento dije que si me iba no iba a volver a entrar, ¿viste? Ya está, ahora quiero entrar. Esto es así. ¿Lo rompo? ¿Lo rompo? ¿Lo rompo? ¿Lo rompo? ¡Señor, abonecés todos los dos! ¡Chau! ¡Oh, sí! ¡Gámbalo, me encanta, ¿eh? ¡Niño, me encanta, ¿eh? ¡Qué, qué, 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 qué señor! Por favor, Camila, Camila Francisco, vengan. Mientras tanto, lo hice volver al escribano, que ya estaba subiéndose al Roca, para mostrar los porcentajes nuevamente, para que no queden dudas. Acá están los porcentajes. Gracias, andá tranquilo. Igual quedate por ahí, por ahí. Vení, Camila. La suricata, la suricata. Bueno, a ver, la idea original era que entrara uno. Quiero decir que esto rompió con todo porque nadie esperaba. Todo el mundo creía que Francisco entraba caminando, con mucha tranquilidad. Y realmente Camila le dio pelea. Le dio pelea. Y he tomado esta decisión, que seguramente me traerá consecuencia. Seré despedido, seguramente, de este canal. No, Jorge, tenés el poder, tenés el poder. No, me van a despedir de una manera humillante. Les quiero decir a los dos que me van a echar por su culpa. ¿Saben? Soy caro. Soy caro para mantener. Bueno, chicos, van a entrar a la casa. Sí, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que llamaron, a todos los que votaron. Gracias. Gracias, ven para allá. Y saluda a mi familia que no me despedí porque yo sabía que entraba él. Vamos, ya estábamos. Camila, Camila, Camila. Vayan yendo de a poquito hacia el pasillo que ya recorrieron y ya lo conocen. Ahora la van a recorrer a la inversa. Van a entrar a la casa. Chicos, bienvenidos nuevamente a la casa de Granamano. Vamos a ver ya a dentro de la casa. Vayan yendo. Gracias. Bueno, lo que acaban de ver fue improvisación pura. Van a entrar dos. Esto en algún momento va a obligar a una doble expulsión también porque obviamente tenemos que equilibrar. Hay tiempos que cumplir. Pero, de verdad, la performance de Camila fue impresionante. Hay que reconocerlo. Todo el mundo, en las redes sociales, todo decía Francisco, gana caminando, gana por afano. Y le costó. Ganó, pero le costó. Y la verdad, y está bueno que entre alguien que salió al comienzo de todo, ¿no? Me parece que está bueno. Así que se lo consulté a los compañeros, lo consulté al público. Y bueno, la decisión la tomó el ruso. Así que... Yo apenas soy el conductor de este programa. Bueno, mientras esperamos la entrada de los dos, vamos a ver cómo entran. Si entran juntos, si entran separados. Vamos a ver cómo repercute en la casa. Qué gala, ¿eh? Qué gala la de esta noche. Y todavía ni nominaron. Mientras tanto...